Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Coral Island Hoy toca... pues no sé qué toca, la verdad Vamos a ver qué podemos hacer Mira, tenemos el arroz Para cosechar, que nos viene perfecto Esto de usar el fertilizante es una maldita gozada, eh Yo diría incluso de ir a por... A por calabaza, ¿no? Parece que en invierno, no sé yo hasta qué punto, vamos a poder... A ver... Mira, el arroz es grano Esto es una verdura Pero claro, el grano Bueno, yo voy a ir aguardando esto aquí Esto lo podemos vender Esto lo guardamos Vamos a guardar el arroz Todo el arroz lo guardamos Bien, podemos llevarnos esto Por fin Por fin nos lo podemos llevar ya Vamos a dejarlo aquí Bien, resina Esto lo llevamos Vale, el fertilizante lo vamos a llevar Compost y sabía Vamos a hacer fertilizante Todo lo que podamos Porque está saliendo muy rentable, sinceramente Tenerlo... Vamos a pillar la basura Ahí está Y vamos a intentar hacer más El cacharro este igual Estaría bastante útil Hacerle otro, eh ¿Cuál era? O este ya venía aquí De fábrica No, es este contenedor de compost Basura, madera y sabio Basura, madera y sabio Basura, madera, ahí está Vamos a hacer otro Ahí está Vale, ya podemos usar esto Esto es una maldita gozada Ya podemos hacer nuestro teleport Donde queramos Aquí, aquí Y al templo Y podemos volver a la granja Esto es lo mejor Vale, vamos a dejar el compost Madera sabia Dejamos esto Que es lo que nos pide la misión Vamos a vender todo esto La cerveza La resina La basura Porque no la he dejado Ahí está Voy a llevarme la flor esta Para ponerla aquí Para que haga miel Vamos a dejar la flor Esta miel Eh... What? La voy a vender Igual se vende cara, eh Podría ser Vamos a añadir fertilizante Que robo esto Vale, lo dejamos ahí Vamos a llamar Las gallinitas Ahí está Esto lo dejamos aquí Ahí está Desacariciamos Que necesitan amor Sacamos la chacilla Todavía No hemos sacado En ningún momento El doble O sea Hay un porcentaje De sacar Más cantidad De De producción Pero por ahora Vale Vale Ahí está Perfecto Vamos a hacer la mayonesa Vamos a dejar la leche Ahí también Bueno En verdad Puedo ponerla Aquí Dios Gigante el tarro Y Vamos a por Semillas Compraría unas Diez Quizá Ostras Espérate Vamos a por La madera Madera Y lingote Era Madera Uy No quería pillar esto Era Madera Y Lingote Vamos a mejorar A ver Que mejoramos Primero Editar Edificio Ah Son 5000 Este Y el otro No me lo puedo creer El corral Son 10.000 No me llega Bueno Vale Pues no me llega Pensaba que no me llegaría Bueno Pensaba que el corral Era menos Claro No lo he mirado Son 10.000 Que locura O sea En total 15.000 No me lo he mirado 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 ¿Qué viene aquí? Nada, sin más Ah, una papelera vacía, bien Eh, tengo algo para... Ay, soy bobo, le he dado una flor cuando tenía el diamante este Bueno, pues nada La próxima vez Eh, ¿qué tenemos que comprar? Se me ha olvidado Ah, semillas, es verdad Casi se me pasa la hora Comprar, veamos Produce cada 13 días, es que es una locura esto No da, no da, en verdad Albahaca Vamos a plantar esto Vamos a plantar arándano Así hacemos lo de la fruta En verdad En verdad Es que solo La calabaza solo la vamos a cosechar una vez O dos Me he quedado sin semillas, de verdad Me he quedado sin semillas Pensaba que con 10 tendría suficiente Pues nada Eh... ¿Dónde tengo las semillas? Aquí No sé No sé qué se va a plantar ahí Pero Eh... Regamos Bien Bien Ah, podríamos ir a ver Podríamos haber mejorado la regadera No, bueno Vamos a ahorrar Para Para mejorar Yo diría Conseguir los 5.000 Y luego Consiguir un poco más Para Comprar un animal más O dos Lo que me gustaría es saber Si hay árboles frutales Como tal Porque por ahora Solo hay cultivos Para Lo que Besana Vale Lo que Lo que Lo que Lo como Es Lo que Lo que Lo que Lo que Lo Lo ah Lo Lo ah Me Lo ah Lo que Lo a Lo ah Lo que Lo ah Lo ah Lo ah Lo ah Al Vale Lo across Lo ah Lo ah vale, el compost lo podemos dejar esto también vamos a vender esto y por ahora, bueno, vamos a sacar bastante cantidad de dinero hoy, entre la mantequilla la resina la cerveza y el y la de esto voy a pasar el nombre ahora pasa que, no sé por qué no ¿dónde está? aquí nos estamos quedando sin basura, igual habría que ir a la zona de buceo creo que sí esto vale es que todavía es temprano todavía no tengo aquí el y si pescamos tenemos la estamina bastante bien como para poder probar vamos a probar de pescar total a ver qué podemos conseguir aunque bueno igual deberíamos conseguir la caña mejorada esto es basura qué rápido se hace de noche en este juego ahí está este parece difícil este parece difícil angrejo que río aquí esto tiene pinta de ser basura ha picado demasiado rápido a ver pues a ver si conseguimos la calabaza yo creo que sí yo creo que bien vale esto es algo el qué bueno se mueve un pez seguro una gamba lo dicho voy a hacer aquí gambero gambero profesional tenemos 26 verduras de calidad de bronce de 50 bueno quedó todavía y 5 de 25 frutas parece que la fruta pide menos porque es más difícil de conseguir tiene pinta este es un cangrejo de río cangrejo de río evidentemente pues parece que solo se pesca lo mismo en este estanque estoy probando a ver si yo qué sé hubiera algo que no se pesca algo distinto pero no parece que el difícil es el cangrejo de río la gamba es el pez que se consigue y luego la basura pues evidentemente lo más fácil esto bueno parece parecía basura pero no esto es una gamba me gusta la pesca de este juego es fácil no es aburrida porque tienes que controlar no pasarte y tampoco es como en otros juegos que es una maldita locura lo que hay que hacer para o entenderlo para poder aprender a pescar está bastante bien me gusta la pesca del coral supongo que dependiendo de la zona en la que estés pescando y también depende de la caña supongo pescarás una cosa u otra esto parece una gamba evidentemente solo se pesca esto es increíble mira tres gambas dos de esto de río un folleto y pues vamos a aprovechar y yo no tenía basura en el inventario ah bueno pero no me da para vamos a vender esto vamos a guardar esto y diría de bueno intentar casi talo esto sin querer voy a hacer gastar esta mina pero que no me va a dar tiempo 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 ahí vale esto y esto vamos a dormir pues a ver cuánto dinero nos llevamos 7.000 Dios qué locura la orquídea da un montón en verdad cerveza la resina la miel de flor cadáver 3.000 y la flor cadáver solo daba 500 cada una hay que pillar la flor cadáver y hacer miel o sea maldita locura miel por la mantequilla y la mayonesa Dios la miel de flor cadáver maldita locura pues vamos a dejarlo por aquí vamos a dejar el capítulo por aquí nos vemos en el próximo episodio y chao